Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el día de hoy tendremos una edición más del Clásico Nacional Donde el equipo del América se enfrenta a las chivas Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que el equipo del América vencerá a las chivas También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios Desde qué ciudad o desde qué país es que ustedes apoyan al equipo del América o a las chivas Amigos, como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación Dominguito futbolero Y en esta ocasión amigos, tendremos un partidazo Y es que amigos, tendremos una edición más del Clásico Nacional en partido amistoso Así es amigos, tanto Chivas como América aprovechan que hay parón en la Liga MX Debido a la fecha FIFA Y en esta ocasión amigos, se enfrentan en Estados Unidos En cancha del estadio Rose Bowl en partido amistoso Así es amigos, como recordaremos Estos dos equipos ya se enfrentaron en la Liga MX hace algunas jornadas Y en esta ocasión amigos, vaya que la América se lució Ya que terminó por golear, terminó por vencer fácilmente al equipo del Guadalajara Cuatro goles a cero Ahora amigos, el equipo del Guadalajara Buscará vencer a las Águilas del América Aunque se trate de un partido meramente amistoso Las Chivas buscarán sacar la victoria Amigos, por un lado tenemos al equipo del América Las Águilas como recordaremos Vienen de enfrentarse al equipo de Mazatlán la jornada pasada En esta ocasión amigos, gracias a los dos goles Tanto de Valdés como de Lich Mnowski Las Águilas lograron sacar los tres puntos de casa de Mazatlán Las Chivas por su parte Vienen de enfrentarse al equipo de Atlas En el Clásico Tapatío Donde el rebaño sagrado logró por sacar los tres puntos Ya que golearon cuatro goles a uno al equipo de Atlas Amigos, este partido sin duda va a ser un partidazo Desde mi punto de vista yo pienso que el equipo del América Va a sacar la victoria Debido a que en la Liga MX llega bastante bien Llega invicto y llega como el líder del certamen Pero bueno, pero bueno Ya veremos que tal le va tanto a las Chivas como a la América ¿Ustedes qué opinan? Comenten aquí abajo en la caja de los comentarios A cuál equipo apoyan En la tabla general encontramos a las Águilas Como ya se los mencioné Con 27 puntos en la primera posición Mientras que las Chivas se encuentran en la sexta posición Con apenas 18 unidades Y bueno cracks El partido amistoso entre el equipo de las Chivas y el América Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, estos partidos amistosos por lo regular no son transmitidos Pero si tenemos suerte Lo estará pasando el canal 5 de Televisa Y también se podrá ver por el canal de TuDN Y dará inicio a las 6 de la tarde En bastante buen horario Para que ustedes no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like en forma de amor Si ustedes apoyan a las Águilas del América O a las Chivas Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video